Amigos y seguidores de la república nos encontramos en la ciudad de Wuxi en la provincia de Jansu en China y como podrán ver en este espacio tenemos un bus totalmente autónomo funciona de manera independiente y puede trasladar pasajeros sin ningún conductor esto funciona ya desde hace algún tiempo en esta ciudad y lo particular es que está integrado con un sistema de monitoreo que permite prevenir cualquier inconveniente estos buses pertenecen a la empresa china WeRite la cual desde hace varios años viene impulsando el acceso a productos y servicios avanzados de conducción autónoma podemos observar estos buses que se usan para servicio público bueno para transporte público para traslado de algunos pedidos tiene capacidad para un total de aproximadamente 10 pasajeros como se puede ver es algo muy no tan amplio pero sirve como transporte público y siempre va acompañado con un personal para que pueda ser de guía asegurarse que todos cumplan con las normas de seguridad que puedan viajar totalmente tranquilos bueno estar en este bus de energía nueva o como lo llaman de canchina o de energía eléctrica es muy impresionante revela el futuro del sector automotriz y como los ciudadanos en el futuro precisamente van a poder contar con nuevas alternativas para poder llegar a sus destinos es impresionante como va sin conductor este vehículo todos los vehículos son monitoreados desde un centro de servicio de operaciones en este punto un grupo de profesionales sigue el trayecto de las unidades y recopila la información en vivo de los movimientos de los autos autónomos las 24 horas del día así se previene accidentes y se garantiza la seguridad de los pasajeros informados desde china para la república francisco claros